Carmen Thyssen y el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, han firmado el acuerdo por su colección, un total de 330 piezas valoradas en 1.700 millones de dólares. Hoy asistimos a un acto que quedará para la historia de la cultura por la colección Carmen Thyssen permanece en España. Ha sido hoy un día muy especial llegar a este momento que hemos llegado. Pero sobre todo celebrando una vida de acumular obras de arte para ponerlas a disposición de la gente. Este acuerdo permitirá el alquiler de estas obras durante los próximos 15 años, por el que la varonesa recibirá 97,5 millones de euros, es decir, 6,5 millones al año. Pero lo más importante es que hoy hemos llegado a un marco estable, que da una garantía de 15 años sobre la colección Carmen Thyssen. Tanto la varonesa como su hijo Borja Thyssen han tenido un recuerdo para el varón Heini, quien dejó claro su deseo de juntar las dos colecciones. Esa ilusión que consistía en el conjunto de las dos colecciones Thyssen-Borne Misa, permanezcan unidas en España, es hoy una hermosa realidad. Y mi inspiración y gracias a un muy querido Heini, le dedico hoy este día. Gracias. El acuerdo se ha anunciado con el Matamoa presidiendo la firma entre Iseta y la varonesa, en una sala en la que también han estado presentes numerosas piezas de gaugán, ocho óleos, un dibujo y una cerámica.